hoy sábado 6 de enero los navegantes del magallanes se enfrentan a los leones del caracas en santa elena de huayren a partir de las dos de la tarde inicia la primera jornada deportiva del año 2024 organizada por la liga de softball del municipio gran sabana con el tradicional encuentro anual entre los eternos rivales del béisbol venezolano los encuentros serán de la liga a b y c equipos que hacen vida en la liga de softball del municipio gran sabana también se estarán realizando carreras de velocidad lanzamiento del hong a segunda base centerfield al hong home run derby igualmente el pitcher que lance más los ganadores recibirán su primer su premio monetario a partir de 100 reais por competencia la invitación es abierta a toda la comunidad de santa elena de huayren para que asista a apoyar su equipo preferido a partir de las dos de la tarde en el estadio doctor juan de holkis de santa elena de huayren municipio gran sabana les reportó moisés haray para el petrolero tv y 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 Gracias por ver el video.